¡Eso es 92.7! Tenemos el día de hoy aquí en el estudio el elenco de La Reina Soy Yo. Con nosotros a mi izquierda, a Michelle Renaud. ¿Cómo te va, corazón? Qué gusto verte. Estoy muy feliz de venir a promocionar La Reina Soy Yo de los proyectos más hermosos que he hecho, de verdad. Qué linda. Y te queda muy bien el nombre, el título, La Reina Eres Tú. Ay, gracias. Continuamos también con Polo Morín. ¿Qué pasó, mi Polo? ¿Cómo te va? Aquí estoy, pues también súper contento, emocionado de estar compartiendo estos momentos con mis compañeros, porque encima nosotros ya terminamos las grabaciones de la serie, entonces reencontrarnos está lindo también. Sí, ya terminamos. Súper excelente. Bueno, también tenemos aquí de este lado a Mané de la Parra. Yo no digo bien, digo bien tu nombre, yo he escuchado por ahí que se equivocan y yo creo que soy uno más todavía. Te acabas de equivocar, Mané. Pero qué gusto estar aquí de vuelta contigo a toda la gente que buena 92.7. Gracias a ti, Mané. Y también para Lambda García, mejor conocido como Charlie, Charlie Flow. Charlie Flow, Charlie Flow alias Charlie Flow. Carlos Cruz, no, ese no sirve. Charlie Flow para todos, para todos cuantos. Bien, los muchachos, pues estamos muy contentos. Primero nos vimos ahí en el festival del 5 de mayo en Flushing. A pesar de la lluvia que nos acarició por allá, ustedes estuvieron bien prendidos y la gente los aceptó de verdad. Como ustedes se lo merecen realmente. O sea, ustedes son bastante... Los flamantes se echó un palomazo. Un palomazo, no, a la verdad que bien, bonito. Sí, cantaste. Pues ya sabes, la gente buena onda celebrando nuestra batalla de Puebla. Todos los mexicanos estamos acá, todos los poblanos estamos acá. Y pues, ¿cómo no? Cantamos ahí un palomazo entre todos los mojados que estábamos ahí, ¿no? Así que el agua nos detuvo y gracias por acompañarnos y por el cariño de la gente, que siempre es muy bonito que se acerquen y te den ese cariño tan padre y que nos hace tan únicos a los mexicanos. Sería interesante en una ocasión tenerte aquí, o sea, en un concierto en Nueva York. ¿Verdad que sí? Claro. Sí, sí, sí. Pues empezamos justo cantando aquí. Yo estudié en Fairfield primero y después estoy en Boston. Ok. Hace ya unos años. Pero sí, sí, ya hemos estado por allá, por acá cantando y pues próximamente esperamos de vuelta. Sí, estaría buenísimo. Oiga, muchachos, pues La Reina Soy O comienza el lunes. Pues viendo aquí lo que es la sinopsis, es interesante el tema. El tema de una chica que, bueno, pues es escritora, le gusta la música, pero por ahí tiene ahí un cierto relajo con uno de los muchachos que se encuentran aquí, pero no quiero voltear a verlos. Y que, este, pues creo que te meten a la cárcel tantos años. Pues mira, es una niña soñadora, feliz, alegre, con su familia, que se enamora como nos pasa a todas. Y yo creo que las mujeres cuando nos enamoramos nos dejamos ir. Sí, qué malo. Y creemos en el amor y cayó en manos. Las personas, no, no, las personas. Bueno, las personas, sí, por ejemplo, las mujeres como que fantaseamos todo el tiempo con estar como con alguien, ya sabes. Y pues sí, me topé con la peor persona que me pude haber topado porque me desgració la vida, me embarazó y me puso droga en la maleta y me metió 17 años a la cárcel. Y está como si nada con el teléfono. Y está como si nada con el teléfono. No, no, el otro, ya lo dejó, ya lo dejó, ya lo dejó. Sí, no, él muy campante porque pues como sabe que a la serie le va muy bien, le vale gorro todas sus maldades. Pero yo sí quiero decir a la gente que es horrible tener que actuar a partir del dolor. Y muchas veces juzgamos las acciones del otro, pero hay que saber de dónde vienen. Y por ejemplo, en el caso de Yamelí, Yamelí le desgraciaron la vida y tiene muchísimo dolor adentro. Y es por eso que toman las decisiones que toma. Eso realmente sucede en la vida real. Cuando le hace uno algo a una mujer, no se la perdonan a uno. No, y acá yo pierdo un hijo y yo creo que no hay dolor más grande que perder un hijo. Y cuando pierdes un hijo, que es perderlo todo, pues te quieres un poco vengar de la persona que te puso en ese lugar. Al final del día yo estaba en la cárcel por algo que él hizo, no lo hice yo. Y cuando logro salir 17 años después, pues mi única obsesión y mi única, por lo único que gira mi mundo es porque esta persona pague. Y salgo con todo. Tengo entendido que te puso que unos chocolates, algo ahí, unos teléfonos. Bueno, pues estamos dando por aquí algunos tips para que ustedes no se pierdan el gran estreno la próxima semana. Digo, porque estamos platicando acá, pero queremos que ustedes no se pierdan ni un solo detalle. Esto está programado ya para el lunes 13. El lunes 13 en un horario estelar aquí en Nueva York a las 8 de la noche. Bueno, pues también tengo aquí, ya ustedes escucharon a los muchachos, platícanos un poco de tu rol, mi estimado Mané de la palabra. Bueno, en este proyecto yo hago el papel de Juanjo, que es el mejor amigo de Yamilí, el ex mejor amigo de Charlie Flow, su rival. Porque ustedes cantan supuestamente, no, hacen un dúo ahí en el... Éramos un gran grupo. Éramos un gran grupo. Ok. Hasta que él se quiso ir. So the bass, man. Hasta que él se quiso volver independiente. Ok. Y quiso hacer música más plástica y falsa. Le robó muchas del talento a Yamilí. Y bueno, pues realmente a mí me toca ser el personaje del bueno de esta historia, por decirlo así. Este, el enamorado de Yamilí, el cómplice, el amigo. Y pues es un, creo que es un personaje muy bonito porque es honesto, porque es este, la contraparte de Charlie Flow. Y este, y la verdad que me la pasé increíble. Espero que la gente lo goce, lo disfrute y que, y que sea una historia que les llegue al corazón. Súper. Y que se enamoren de ti. Y bueno, pues con él. La historia también. Y también podemos hablar, ya que aprovechemos el micrófono de ahí, al malo de la película, perdón, de la serie. Ni tan malo, ni tan malo. ¿Cómo que ni tan malo? Ni tan malo, mané. También tú estás ajusticiando mucho al pobre Charlie. El pobre Charlie nada más quiere vivir mejor. Ajá, no, bueno. Nada más condenó a pobre la reina a 17 años en el bote. Es que, pero te voy a decir una cosa. Charlie no condenó a Yamilí. Charlie salvó a Yamilí. No, no, no. De una muerte rápida porque pues la quería matar. Eso se sabe. Entonces, eso se sabe. No le compren eso, por favor. O sea, me lo pudo haber dicho. Bueno, que la gente opine. Cuando la vea. Exacto. Y vea qué tan malo es Charlie Flow o qué no tan malo es Charlie Flow o qué tantas equivocaciones puede tener. Porque evidentemente creo que el principal problema de Carlos Cruz son sus malas decisiones. Sus malas decisiones hacia con todo, ¿no? En cuanto a tener un amante o no tener un amante. Porque él tiene una esposa que ama muchísimo y tiene una hija que lo es todo para él. Pero pues tiene muchas debilidades y deficiencias, ¿no? Ya sea como esposo o padre. Y lo que más le importa es él. Entonces todo alrededor sirve para ser mejor en su carrera. Mejor como persona él pública. Mejor como, ¿sabes? Todo va como por su propio... A lo superficial. Sí, sí. Por las cosas superficiales. Entonces es una historia que tiene muchísimos matices. Charlie extraña muchísimo a Juanjón que no lo quiera aceptar. Y a Yamelin, ¿no? A Yamelin, pues sí. Yamelin piensa que está muerta. Entonces no hay como que mucho... No le extraña tanto. No le extraña tanto. Sí le duele. En el primer capítulo le duele mucho el que le diga eso. No, en serio. De verdad no se la pueden perder para que vean lo mentiroso que es este hombre. Hasta fuera de la pantalla. A mí me dio un chismecillo por ahí que a Yamelin lo que más le duele es que no pudo actualizar su teléfono durante 17 años. No podía mandarse WhatsApp. No había Instagram en la carta. Tenemos a Polo Morín. Oye, de verdad que gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad yo también estoy súper contento. A mí me toca ser un personaje también cantante de reggaetón. Que eso para mí, para empezar, fue un gran reto porque es un género que honestamente no me gustaba en lo absoluto. Entonces, pues es aprender. Creo que en gran parte no me gustaba por la falta de conocimiento. Y aprender todo este género y que a final de cuentas es música y que es arte y que es una forma de comunicar sentimientos. Y vaya, ahora estoy enamorado tanto del género como del personaje. Y me toca ser, tengo un equipo de management y de producción que son el personaje de Manny y el personaje de Mitch. Y soy el hermano adoptivo de Charlie Flow. Ah, ok. Que terminamos siendo competencia en la música. Súper. Bueno, definitivamente es una serie porque ya no se le llaman novelas, son series. Musicalmente hablando, muy nutrido, ¿no? Muy lleno de todo el tiempo yo creo. Sí, aquí van a ver de todo, desde, pues como les digo, una mamá que pierde a un hijo, pero que también está enamorada, que se desenamora. Después las cosas meramente carnales, ¿no? Porque muchas veces tú en tu cerebro puedes no querer algo, pero tu cuerpo te exige otras cosas. Y entonces hay esa dualidad que podemos tener mente y cuerpo. Y la historia, el que cree Charlie Flow, que cree que es bueno, pero en realidad hace cosas malas. Pero también tiene un porqué, también tiene un porqué porque tiene una familia y a él le tocó cosas horribles de chiquito, ¿no? Entonces aquí te hace hacer conciencia de lo importante que es perdonar, de lo importante que es dar un buen ejemplo a los niños, no solamente con la palabra, sino con la acción. De lo importante que es la familia, de lo difícil que puede ser la fama, de lo destructiva que puede ser la fama. Entonces yo creo que esta serie sí abarca como muchísimos, muchísimos temas muy, muy de la realidad. Claro. Bueno, amigos, no se lo pierdan. El próximo lunes ya estará por ahí contando en retroceso el reloj a las 8 de la noche por Univisión 41 Nueva York. ¿Algún mensaje que nos quieran dejar, muchachos, aprovechando que los tenemos acá? Yo solamente les quiero decir que es una historia hecha con muchísimo amor, cariño, diversión. La pasamos bien y creo que eso se ve en pantalla. Y hace mucho que yo no veo en pantalla una historia tan divertida, con tantas cosas que ver. Y no se lo pueden perder este súper estreno. Este lunes ya, véanlo, por favor, 8 de la noche, 7 de Centro, solamente por Univisión. Y mándenos muchísimos mensajes a nuestras redes sociales, por favor. Claro, pues si lo pueden, de una vez, compártanos. Las mías, yo soy Lambda García y mi Instagram son Lamb García, así como Lamb de Cordero. Yo soy Mane de la Parra, arroba Mane de la Parra en todas las redes. Arroba Polo-Morín. Arroba Michelle Renaud. Todo lo que tenga Palomita Azul, si soy yo, si no, no soy yo. Y quiero decirles que les agradezco muchísimo todo el apoyo que siempre nos han dado. Gracias, porque sé que esta no va a ser la excepción. Y gracias, gracias por todo el apoyo que me dan y el amor. Los quiero mucho. Nosotros los queremos mucho, muchachos. Todo el elenco de la reina Soyo, no se lo pierda. El próximo lunes, a partir de las 8 de la noche, por Univisión 41 Nueva York. Todo el éxito del mundo, muchachos, como siempre lo han tenido. Gracias. Se les quiere, se les quiere. Muchas gracias. 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 Gracias.